Bueno y el gobierno argentino además ha impulsado una política de ese endeudamiento tanto a nivel interno como a nivel externo y ha cumplido sus compromisos de pago con organismos multilaterales. Veamos. En el 2006 el gobierno argentino encabezado por el entonces Néstor Kirchner canceló en un solo pago el total de la deuda que mantenía el país con el Fondo Monetario Internacional que era superior a los 9.800 millones de dólares. La cancelación de este compromiso permitió al país una política soberana de crecimiento económico sin las presiones de organismos multilaterales. En el 2010 Argentina anunció la cancelación de la millonaria deuda que mantenía con el Club de París sin la intervención del Fondo Monetario Internacional. La deuda fue adquirida en 1956 por un monto de 6.500 millones de dólares. Argentina además ha tenido un récord de reservas que alcanzan los 52.000 millones de dólares lo que le ha brindado una independencia financiera inédita. Asimismo el robusto crecimiento económico, el apalancamiento de la industria nacional y la fortaleza de los polos industriales han permitido al país reducir las importaciones y por supuesto la creación de empleos. Hasta aquí nuestro expediente económico del día.